¿Por qué es tan difícil agradecer? ¿Por qué no puedo yo decir... A veces sí, gracias, me abrió la puerta, gracias. A ver, dile a alguien, oye, creo que una vez algo que tú... Vi algo que hiciste y eso me cambió la vida. Creo que a ti te debo todo a mí. ¿Por qué es tan difícil decirle a alguien así? Vi un dicho interesantísimo. Agradecer es informarle al otro que su forma de actuar tiene un impacto directo en nuestra vida. Quiere decir que yo necesito de alguien. Yo necesité de alguien para llegar a ser lo que soy. Cada uno quiere sentir, queremos sentir. Yo no necesito de nadie, yo soy lo máximo. Yo decirle al otro gracias quiere decir que me afectó, que lo necesité. Ser agradecido nos pone en una situación en la que reconocemos nuestra debilidad. Estoy reconociendo mi debilidad. Somos a veces orgullosos, ¿no? No aceptamos. Decirle gracias al otro y la Torah nos pide ser agradecido y con eso vas a llegar a ser agradecido también con Akash Baruj Hu.